La Federación Paraguaya de Fútbol emitió un comunicado anunciando a la COFEFUT que todas las instituciones, competencias organizadas por la COFEFUT y las federaciones afiliadas quedan suspendidas hasta nuevo aviso. Esta decisión se ha tomado con el objetivo de precautelar el bienestar de niños y niñas que participan en nuestras competencias considerando las circunstancias actuales. Solicitamos a todas las federaciones, dice aquí, respetar esta medida y estar atentas a las futuras comunicaciones donde se informará el restablecimiento de las actividades cuando las condiciones lo permitan. Y bueno, ahí alega al final agradecemos la comprensión y colaboración en la implementación de esta medida que busca el bienestar de todos nuestros jóvenes atletas. Esto viene luego obviamente de la muerte del joven Ismael de 15 años que murió en medio de un hecho violento, ¿verdad? Pero creo que no solamente por la violencia sino por todas las irregularidades que se dan, por todas las faltas de atenciones que tienen los partidos donde están los menores, ambulancias que no ponen las instituciones, control, avisos, mucho ahí detrás, por eso se toma esta decisión. Claro. Las escuelas podrán seguir funcionando. Lo que se prohíbe, digamos, no se autoriza, es la competencia entre ellas. Sí, claro. Y es importante aprovechar ese momento para trabajar con los chicos, no solamente cómo hacer un buen pase y cabecear bien, sino también en esa consigna que tiene que ser contrarrestar la violencia. Esto salió también ayer, anoche a altas horas, por eso ya lo estamos informando ahora, pero seguramente habrá reacciones de parte de la gente de la COFEFUD y federaciones afiliadas sobre este tema.